No te quiero mentir Por amor aprendí a llorar Nada yo te pedí Pero tanto metas Que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí Hoy que tan cerca estás Por amor aprendí a llorar Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero no te dejé de soñarte